La primera canción que les voy a cantar es muy especial porque, bueno, a esta canción le gusta mucho a mi abuela, se la regalo siempre, es más, el sábado pasado cumpleaños, y bueno, espero que les guste, así que va dedicada para todos ustedes. La primera canción que les voy a cantar es muy especial porque, bueno, a esta canción le voy a cantar, Le pido al sol, de una estrella azul, de aquí hasta ti, y te enamores solos, aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, Ensinando tu falta de amor, cerrando el paso del dolor, no temas o te cuidaré, solo acéptame. No, 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 no. Y yo, aquí estoy tú, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor, no temas, me cuidaré, siempre te amaré. Muchas gracias.